Y bueno, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión les traigo una excelente aplicación con la cual vamos a poder disfrutar de películas, series y televisión desde nuestro Android. Y bueno, la aplicación se llama Player Latino y está disponible en Play Store, que es lo mejor. El link de descarga estará en la descripción de este video. La abrimos. Para abrirla, tenemos que crear una lista de reproducción. Dice, bienvenido. A continuación puedes agregar tu primera lista. Y bueno, aquí tenemos que agregarla. Si necesitas ayuda, búscalos en Facebook. Bueno, aquí por si queremos otra lista. Por si esta ya no sirve o deja de funcionar, pues también me puedes dejar en los comentarios para yo darte otra lista. Igualmente, como ves, puedes buscarlos en Facebook y pedirle la lista tú mismo. Vamos a darle aquí en agregar lista ahora. Aquí en título, título no obligatorio. Le podemos poner cualquier cosa, por ejemplo, en Facebook. O como tú le quieras poner tu nombre de cualquier cosa. En URL pegamos lo que te estaré dejando en la descripción de este video. Bueno, esa es la lista de reproducción que vamos a agregar. Vamos a darle aquí en OK. Y empezará a cargar. Esto variará dependiendo de la conexión que hay en internet. Bueno, aquí vemos, tenemos la lista de canales. Van apareciendo los logos, pues va cargando la aplicación. Tenemos canales, como canales un fantástico. Algunos pueblos, unos los pronos u otros, tal vez tú conozcas algunos, otros no, ¿verdad? Dependiendo también del país. Tenemos esta opción, podemos ver películas, series y agregar más listas. Bueno, vamos a ver las series. Para que veamos qué tipo de serie trae. Trae la de Luis Miguel. El Señor de los Cielos, César, La Isla de Guilla. Bueno, tenemos La Niñera. Tenemos, bueno, tenemos varias. El Chema. Dress of the Rays and White. Bueno, algunas son de Netflix. Otras, de donde sean. Y otras son de Telemundo. Bueno, aquí nos trae una pequeña reseña. Y como vemos, trae bastantes series también. Por si quieres ver series, tenemos la parte de películas. Donde tenemos algunos estrenos. Como por ejemplo, Jurassic World, El Reino de los Caídos, Los Increíbles 2. Que bueno, son películas nuevas, correcto, están en cine. Y me imagino que están de ver, pues, de cine. Pero bueno, tenemos aquí otras, como Hombre al Agua, también nos salió. El Crepúsculo. Bueno, aquí nos dice 2009, 2010. Bueno, el año que salió, como por ejemplo, estas son 2018, 2018, 2018. Y bueno. Esperemos que en el futuro vayan agregando más. Así que voy a agregar, voy a poner una. Para que ustedes puedan ver la calidad de la película. Aquí vamos a poner una. Voy a poner una, por ejemplo, de aquí. Aquí me dice que esta está en HD. 720 latín. Vamos a ponerle aquí en el inframundo. Aquí nos da una reseña de la película. Lo que hicimos, como fuera la portada. Aquí tenemos el reparto. Tenemos acá captura de la película. Aquí vamos a darle en descargar o reproducir. Y en mi caso, lo voy a dar en reproducir. Como vemos, ya inició. Y bueno. Aquí vemos que inicia. No inicia en una resolución buena. Pues, va cargando conforme a la internet. No es que la resolución de la película sea mala. Sino por el internet que hayamos teniendo. Pues, a veces la carga es mejor calidad. O un poco baja. Pero bueno. No sé. Vamos a adelantarle. Aquí estamos viendo. Así que la verdad está muy bien la aplicación. Tiene bastantes apartados. Y como vemos, también tiene el soporte en Facebook. Es una manera muy fácil de contactarnos. Con estas personas. Para que nos proporcionen nuevas listas. Por si alguna de estas llega a dejar de funcionar. Igualmente, si te deja de funcionar. Me las puedes dejar en los comentarios. Y yo te estaré proporcionando una nueva lista de reproducción. O lista de IPTV. Como esa también se le llama. Y bueno. Si te ha gustado el video, dale like. Suscríbete. Comenta. Comparte. Y dime que otros videos te gustaría ver en el canal. Y sin más que decirte. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!